Hoy vamos a hacer un plato para mamá. Será el desayuno perfecto. Está con nosotros mi amiga Jallone. Necesitaremos un plato de cerámica. Trabajadores permanentes. Yo quiero rosa. Quiero el lila. Y un orno. Piensen en su mamá. Ahora dibujen. Necesito rosa. Es claro. Me gusta mucho el rosa claro. Los pelos. Qué gracia. Y bocas puedes borrarlo. No, corre, Pau. Lo voy a volver a hacer. El chino es azul. El chino es azul. Péterlo al horno. 30 minutos. A 350 grados. Acuérdate que déjalo enfriar. Le duce mucho rato antes de tocarlo. Puedes quemar. Puedes quemar. El regalo ideal para mamá. ¡Canta! Pon me gusta. Suscríbete. Compártelo. Espero tus comentarios. ¡Gracias! Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.